Queremos saber lo que pensás sobre Chocolatito, ha dado un gran salto en el boxeo, pero me gustaría saber tu pensamiento sobre este gran peleador. Y así es, gran peleador. Chocolatito me recuerda a mi gran ídolo, que en paz descanse, Alexis Arguello. El estilo, un estilo muy elegante, una persona humilde, trabajadora, una persona que está peleando y luchando por su país, por su patria, un peleador pequeño y chiquito en estatura, pero un gigante cuando sube el cuadrilátero. Chocolatito para mí es uno de los mejores boxeadores que yo he visto en muchos tiempos y obviamente estamos muy contentos y bien honrados de que esté en la cartelera. Algunos expertos no están de acuerdo de que él haya sido nombrado el mejor Libra por Libra del mundo. ¿Tú ratificas a Chocolatito como el mejor número uno Libra por Libra del mundo? Pues obviamente la gente va a criticar y va a haber gente que va a estar de acuerdo. Yo creo que demostrando nuevamente este sábado, obviamente va a demostrar a la gente de que sí pertenece entre los mejores del mundo. Chocolatito, yo creo, para mí que apenas está comenzando. Para mí le falta mucho y qué ofrecer al público. Y yo creo que Chocolatito va a brindar los bonitas peleas por mucho tiempo. Así que sí, Chocolatito sí se merece estar en esos rankings y pues yo siempre le deseo la mejor de suerte. Oscar, has visto, me imagino, algunas peleas de Chocolatito. Boxísticamente, ¿qué es lo que más te llama la atención del campeón nicaragüense? El control, el control que él tiene. Obviamente la rapidez, el golpeo es una cosa, pero el control que él tiene con sus puños y sus pies. Están bien sincronizados. Se sabe mover lateralmente, mover la cabeza, tirar golpes. Es un peleador bien enfocado, un peleador que sabe lo que tiene que hacer y lo cumple. Él, para mí, es un peleador muy completo. Un peleador que tiene todas las herramientas para ser uno de los grandes. Oscar, ha sido uno de los peleadores que ha brillado con su mano izquierda. De La Hoya, en su tiempo, brilló con su mano izquierda y noqueó a mucha gente con su mano izquierda. Chocolatito tiene una mano izquierda también prodigiosa. ¿Crees que ese es uno de sus golpes bases para tener tantos knockouts, 37 en 43 victorias? Sí, yo creo que es lo que es el job. Chocolatito tiene un muy buen job que obviamente abre las puertas para tirar las combinaciones que él tira. La rapidez ayuda mucho, pero es más la inteligencia que él tiene. La inteligencia para tener esa mente programada como campeón en cada momento, en todo momento de la pelea. Chocolatito, para mí, es un peleador que, como dije, me recuerda a Alexis Arguella. Una última pregunta, Randy Caballero, pero el 21 de noviembre, ¿qué tienes que decir sobre Randy? En el MGM Grand, en una cartelera histórica, Canelo contra Miguel Cotto. Sí, no es una cartelera histórica, estamos muy contentos, muy contentos de tener a otro nicaragüense. Tremendo peleador, estamos muy contentos, muy honrados de tenerlo ahí, a Randy Caballero. En una pelea difícil, pelea fuerte, campeón mundial, así que estamos apoyándolo 100%. Saludos para Nicaragua, Oscar. Saludos, cariñosos, abrazo a todos nicaragüenses, gracias por todo el apoyo, les mando un abrazo, un beso, los quiero mucho. Gracias.